Comenzamos el día lunes con las pruebas de pista desde las 8 de la mañana hasta las 23. Estuvimos recibiendo gente, algunas no llegaron porque bueno, la dificultad del viaje y demás. Y el día martes ya comenzamos con las competencias propiamente dichas. Así que bueno, estamos por el tercer día, orgullosos porque por suerte la gente se ha sentido cómoda, ha estado bien atendida, el evento se ha desarrollado sin ningún problema. Así que bueno, con mucha alegría y con mucha tranquilidad porque las cosas están saliendo como las habíamos planeado. ¿Cuántos deportistas hay y de qué lugares? Bueno, hay de los cuatro puntos cardinales del país y tenemos en Cripto 1.200 patinadores. ¿Las chicas de la zona, cómo las está yendo? Nosotros tenemos nuestra Escuela de Fénix que está presentando equipos de show y disciplina libre. Y bueno, orgullosísima porque con las que ya han pasado han logrado algunas subir al podio que para nosotros esto es importante. ¿La Escuela de Villa General Belgrano ya participó? Algunas de las niñas de la Escuela de Villa General Belgrano han participado, otras están participando en el día de hoy y el día viernes participa la mayor cantidad que son las que más esfuerzo hicieron porque al no tener la pista todavía habilitada en el Club de Villa General Belgrano, las niñas tienen que venir a entrenar acá y al equipo de show no es lo mismo que en el individual. Se tienen que juntar todas para poder entrenar. Así que agradecerle a los papás de Villa General Belgrano que han hecho un esfuerzo descomunal para venir a traerlas a la mañana, a la tarde, cambian autos, cambian chofer, pagan remis para poder estar acá y sentirnos orgullosas de ellas que van a estar el día viernes entre 20 equipos que pertenecen a todo el país. ¿Van a ser las jornadas donde haya espectáculos más vistosos para que la gente pueda observarlos? Es lo que yo decía, es lo que enriquece al ojo, que no tiene ideas sobre el patín artístico porque no es técnica, que si no es coreografía, baile, puesta en escena. ¿Muchos trajes? Muchísimos trajes, maravillosos trajes. Yo ya he visto las pruebas de pista y he visto el vestuario y son cosas, te diría que algunos trajes están a nivel de extravaganza, para que te des una idea la asimilación que tenemos. Así que los invito a toda la gente, a la gente de Villa General Belgrano, que vengan a acompañar a las niñas, a las patinadoras, el día viernes a partir de las 5 de la tarde hasta las 22. Y la ceremonia inaugural es el día sábado, que es la otra parte del equipo de show, comienza a las 5 de la tarde hasta las 22 horas. ¿Termina ahí el evento? No, nos queda un día más. Termina el día domingo a las 21 horas.